La pandemia del COVID-19 ha paralizado las actividades normales de la gente a nivel mundial, cobrando la vida de miles de personas e infectando a millones. Los médicos de todo el mundo buscan estrategias para prevenir su propagación. La mejor manera de evitar contagiarse es el uso adecuado de la mascarilla, el gel antibacterial y, por supuesto, guardar distanciamiento. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato trabajó en el proyecto Estrategia de Interacción Comunitaria con base a la atención a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. En el ámbito de la interculturalidad y los saberes ancestrales para la prevención de la enfermedad COVID-19, la doctora Elena Hernández Navarro, docente investigadora, nos cuenta más al respecto. El objetivo del proyecto sería la evaluación, el impacto que tiene en la sociedad que tiene en la sociedad, todas las transformaciones encaminadas a modificar estilos de vida y el riesgo en pacientes que puedan adquirir la infección por COVID-19. Por tanto, el proyecto tiene un impacto en lo social porque mejora la calidad de vida de la población, tiene un impacto metodológico debido a que se establecen acciones para transformar el estado indeseado del problema a un estado deseado, es decir, a una población saludable desde el punto de vista integral. Por tanto, se desarrollan acciones educativas, acciones de promoción y prevención de salud, todo lo cual llevaría a elevar la calidad de vida de la población. ¡Gracias!